¡No se amarga, no se amarga! ¡Está muy bien! ¡Tá, tá! ¿Cómo se llama el rey de la fiesta? ¿Y hoy día está cumpliendo cuántos años? ¡Sí! Mamita linda preciosa, un fuerte aplauso para el rey de la fiesta. ¡Práblame, por favor! ¡Dígame, cómo se llama el papá! ¡José! ¿Cómo que no sé? El hermano está cocinando, ¿qué? ¡No se llama! ¿Cómo se llama? ¡José! El otro, no sé, ¿cómo que no sé? ¡Señora, buenas noches! ¡Dígame, cómo se llama el papá! ¡Al campo! ¿Se va al campo, te voy a decir? Todavía me cocinan. ¡No, no, se ha ido al campo! Están haciendo algo pormigo. Ahí está mi amigo. ¿Cómo se llama el papá? José Campos. ¡Ah, José Campos! ¿Y cómo se llama la mamá? ¡Gilda! ¿Cómo que? ¡Gilda! ¡Gilda! ¡Sí! Ya, dígame, ¿la mamá Gilda baila o no baila? ¡Sí! ¿El papito baila o no baila? ¡Sí! ¿Quién baila más bonito, el papá o la mamá? ¡La mamá! ¿Quién más pila, el papá o la mamá? ¡La mamá! ¡Ah, qué bonito! ¡Un aplauso para esta bonita pieza! ¡Papita, la mamá! ¡Ven, por favor! ¡Ah, se la señala! ¡Tigresa, la tigresa, la orilla! ¡Ya lo necesitan, por favor! ¡Qué tigresa! ¡Muy bien listos! ¡Ya está! ¡Bueno! Voy a aguantar hasta las 3, prepárense. 5, 4, 3, 2, ¡ah! ¿Me está olvidando? Cuando yo cuente hasta 5, los niños tienen que estar sentados ahí. ¿Ya está? ¿Qué es mejor, ya? A la 1, a las 2, ¡ah! Y también, hoy día, vamos a dar regalos. Ya, el que lo haga bien, se lleva a sus regalos. ¿Está ahí? ¡Una, dos, cuatro! No, 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 cuatro, cuatro, quince, cuatro. ¡Revérsela! Un dicho cuatro, tiene que ser tres. ¡A la 1, a la 2, a la 5! ¡Pochate, ya! Ya, ahora sí, ahora sí, ya, ahora sí. ¡Una, dos, tres! ¡Abajo, rápido! ¡Ya! ¡Está vendiendo, mi amor! ¡Déjame, mis amores! ¡Venga, dijiste, venga, mi amor! ¡Venga, pérdame! ¡Lupita, ven! ¡Lupita! ¡Listos! ¡Se paran rápido! ¡Se ponen atrás de la raya blanca! ¡Atrás de la raya blanca! ¡Atrás de la raya blanca! ¿No hay? ¿No hay la raya blanca? ¡No, acá es la última! ¡Pas mí que se ha borrado! ¡Se sienten abajo! ¡Se sienten, se sienten, se bajito! ¡Todo listoso! ¡No me atras, mi chatumán! ¡No te te pases, mi hijito! ¡No te peguen! ¡Ya todo con los brazos cruzados! ¡Con las piernas cruzadas! ¡Con los pedos cruzados! ¡Con las orejas cruzadas! ¡Con los dedos cruzados! ¡Con los... ¡Estamos listos! ¡Voy a sacar a concursar! ¡Ah! ¡Se compró la presa! ¿Quién quiere el premio? Ustedes fuertes me dicen yo. ¡Chicos! ¿Quién quiere el premio? Nadie se para, todos se enten. El que grita fuerte, se llevo dos regalos. ¿Hay regalitos, papito? ¡No! Ya, me traigo un por ahí, no, regalitos para los kikis. ¿Ya? A ver, todos. ¿Quién quiere el premio? ¡No! ¡Chicos, siéntate! ¡No! ¿Quién se ha borrado en otro? ¡No! ¿Quién pasó el diario? ¡No! ¿Quién repitió? ¡No! Lo importante es que los niños son muy sinceros, dicen la ronda. La verdad es que no lo conozco, porque ustedes me conocen a mí, voy a preguntarle a su nombre, pero todos tienen que estar con los brazos de gusano. ¿Cómo no, gusano? ¡Gusano! ¿Todo que se llaman? ¡Gusano! ¡Gusano! ¿Cómo te llama su nombre? ¡Gianmarco! ¿Cuál es su papá? ¿Cómo te llama, hijito? ¡Gianmarco! ¡Gianmarco! ¡Qué bonito el nombre! ¡Muy bien! ¡Mamita linda, preciosa! Cuando yo les pido aplausos, los aplausos no son para mí, son para los niños. ¿Ya? Yo voy a poner alegría y la emoción lo ponen ustedes con sus aplausitos. Señora que no aplaude, porque le tiene bronca a los papás. ¿Ya? ¡Ah! Y mamita y papito que han venido con bebito en brazos y no puedan morir, no se haga problema. Agarre su niño con la mano y con la otra mano lo cachetea a su hijo. Al menos quiere verlo. ¿Ya? ¿Listo? Adelante, porque yo no voy a la noche. ¿Cómo está? Adelante. ¿Tú me siento? Ya, profesor, profesor, amigo, va para acá. ¡Ah! Ahora, para acá. No, en el piso siempre. Por su culpa, que no se ha de nuevo. Listo. Ya, está chido, amigo, amigo, precioso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una tiene que estar llegando los invitados, más invitados que están llegando. ¿Listos? Listo, vamos a esto. ¡Chicos! ¿Quién tiene premio? ¡Se paran rápido! ¡Se abrazan de a dos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Lupita, venga, que runa. ¡Venga! ¿Quién tiene premio? ¡No! ¿Quién es inteligente? ¡No! Se sueltan. ¡No, no, no! Se abrazan de a tres. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se sueltan. Se abrazan de a cuatro. Se sueltan Se abrazan de a cinco Se sueltan Se abrazan de a uno De a uno solo, solo, solo ¡Chicos, de a uno solo! Ahora, se abrazan de a dos Se sueltan Ahora se ponen barriga con barriga Se sueltan Se ponen pechito con pechito A ver ¿Qué puedo agarrar? Chupetines A ver, el que está pechito con pechito Te lleva con regalo ¿Listos? Pechito con pechito de regalos Se sueltan Se ponen ahora rodilla con rodillas Se sueltan Ahora se ponen espalda con espalda Se sueltan Se ponen pompis con pompis Pompis con pompis Se sueltan Se ponen cachete con cachete Cabeza con cabeza Oreja con oreja Boca con boca No, 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 no ¿Quién quiere premio? ¡No! Más fuerte ¿Quién quiere premio? ¡No! Ya ¿Quién le gana el bailar hoy día? ¿Los chicos o las chicas? ¡Los chicos! ¿Quién le baila más bonito? ¿Los chicos o las chicas? ¡Los chicos! A ver Siéntese todo el fondo Que quiero conocer al cumpleañero ¿Listos? Dígame ¿El cumpleañero ¿A quién se parece? ¿A su mamá o a su papá? ¿A su papá? ¿A quién se parece? ¿A su mamá o a su papá? A su papá ¿A su papá? 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 ¿Cómo se llama el rey de la fiesta? ¡Lia! ¡Siéntate! ¿Dónde está Lia? ¡Lia! ¡Lia! ¡Mamita linda! ¡Un fuerte aplauso para Lia! ¡Lia! ¡Lia! ¡Que es mi amigo lo máximo Lia! ¿Cómo? ¿Cómo te llamas hijito lindo? ¡Lia! ¿Qué más? Se le acaban las pilas ¡Lia! 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 ¿Qué más? ¡Lia! ¿Cuántos años cumple hoy día Lia? Saca la madre de la boca ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Lia! 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 Cuando sea grande ¿Qué vas a ser doctor, ingeniero, policía, abogado? ¿Que vas a ser grande? ¡Madre! ¡Lia! ¿Escucharon? ¡Lia! ¿Qué vas a ser grande? ¡Lia! ¡Lia! ¿Qué vas a ser grande hijito? ¡Policía! ¡Cuidado a su tía! ¡Cheque mundo bueno! ¡Lia! 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 ¡Aplausos mamita! ¡Aplausos! ¡Vamos a hacer tres, una por favor! ¡Listo! ¡Listo! ¿Quién quiere premio? ¡Lia! 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 A ver, la señora que no levanta los brazos sus motivos tendrán. ¿El? Pues si acaso ya los limones ya bajaron los limones que fueron, ya. Ya, todos arriba los brazos, ya. obenalean los mueras, y 왜냐하면. Una más por la mamá ahí. Nada. ¿Por el papito ahí? Para. Por élilia ahí. Para. Por los invitados y? Para. Uno más por las puras, si? Para. Y los aplausos por la señora. 4. ¡Raven. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Eilly, Nirana, ¡Eilly! ¡Arriba, bolvito! ¡Arriba, bolvito! ¡Arriba, bolvito! ¡Arriba, bolvito! ¡Arriba, bolvito! ¡Aquí me voy a bailar, aquí me voy a bailar! ¡Arriba, bolvito! ¡Arriba, bolvito! ¡Listo! 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 5,0 para atrás se sienten abajo rápido abajo, sueldo, 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 sueldo en el telito o acá en el telito ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Voy a sacar a congulsar aquí está con los brazos cruzados El que está con las piernas cruzadas El niño El niño que me levanta Que me levanta la mano primero ¡Rápido! ¡No juega! ¿Ya? Hola, sí Hola, hola, probar conmigo ¿Qué haces? Hola ¿Listos? Ya, voy a sacar a un burlado rápidamente Que está con los brazos cruzados, a fina cruzadas, a los pelos cruzados La niña Que me ponga la cara más alegre de la fiesta ¿Ya le encontré bien, mi amor? Un aplauso para la nena La niña que me ponga la cara más triste de la fiesta Miquita, yo he dicho triste, no abandonaba ¿Ya? 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 ¿Yo te he dicho que quieres salir? ¿Ya? 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 ¿Tú no, brinquito, fuerte? ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Todo? 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 ¿Cuántos años, hijito? ¿Ocho? ¿De grande que vas a hacer? ¿Doctor? ¿Igenero policía? ¿Doctor? ¿Tractor? ¿Soltero casado? ¿Soltero casado? ¿Soltero casado? ¿Soltero? ¿Todo? ¿Aguatero? ¿Aguatero? ¿Tu no, brinquito, fuerte? ¿Hace? ¿Qué más? ¿Cuántos años hace? ¿88? ¿A 8? ¿De grande que vas a hacer? ¿También cuidar a su tía, brinquito? ¿Soltero casado? ¿Soltero casado? ¿Morientero? ¿Viene Moliente? ¿Tu nombre, mi amor? ¿Yaricta? ¿Cómo? ¿Yaricta? ¿Cuántos años? ¿10? ¿10, mamá, por favor? ¿8? ¿8? ¿88 también? ¿8? ¿Soltero casado? ¿88? ¿Matro? ¿Matro? ¿Tu? ¿Tu nombre, mi amor? ¿Iglesia? 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 ¿Dime? ¿Cuántos años, hijita? ¿De grande que vas a hacer? ¿Enferma? ¿Se va a enfermar? ¿Enferma? ¿Soltero casado? ¿Cómo? ¿Para era? ¿Para era? ¿No? 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 ¿Ya? ¿Ya? ¡Vamos! listo? vamos y el único corte vamos oye 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 o gana chiquita o gana o gana o gana o gana o gana o gana ah me no ah chicas se ponen atrás ahora venian los chuecos yo paso ya dicho hijitos chocala no 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 vamos muchachos como tal pero no sabe igual ¡Apájala, apájala, apájala! ¡Y adiós, apájala! ¡Apájala, apájala! Sigue, 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 sigue! ¡Amén, amén! ¡Vamos! 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 Estos niños están poseídos Venga un momentito ¡Vamos! 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 ¡Mamita linda y preciosa! Un fuerte aplauso para todos mis amiguitos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora! ¡Mamita! ¡Aplausos! ¡Si creen que han ganado, le aplauden a ella! ¡No quiero nada de gritos! ¡Solamente aplausos! Están llegando a la familia puntualidad Un poquito más bien ¡Vamos! ¡Listos! ¡Niños! Pónganse más acá para que te puedan sentar las personas adecuadas ¡Más adegate! ¡Más adegate! ¡Niña! ¡Niguita! ¡Mamita! ¡Gracias! ¡Pasen! ¡Listos! ¡Mamita! ¡Listos! 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 ¡Ya! ¡A ver! ¡Gui! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! ¡Se comunico! ¡Vas ganando! ¡Aplausos! 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 ¡Estos comunico! ¡Estas perdiendo! ¡Aplausos! 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 si quiere que ha ganado la niña, grito se aplaudo para ella 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 grito se aplauda para ella gritos aplaudos para acá mi mamá está allá toda la semana si va a haber comida señora gritos aplaudos para mi amigo para acá para acá para acá yo qué te escuche manita, manita, te escuchas shhh usted, de quién la nena si no tiene mamá para grifar escuche cuando yo diga donde tiene su mamá usted como se llama mamita su nombre y al menos no ha aplaudido pues le va a hacer barro chiquita ya usted también señora le hace barro chiquita tu nombre mamita Liz la señora Liz la señora Liz su mamá de mi amigo quién es Liz la señora usted le hace barro chiquita ¿cuál es su nombre mamita? Liz la señora Liz la señora Liz listo mamita usted ya sabe que cuando van a la fiesta los compañeros, los payasitos que son los compañeros hacen que la mamá haga barro a sus hijos para que se ganen el premio ¿verdad? cuando yo diga ¿dónde está la mamá? la señora que ahora tiene que decirle barro chiquita ¿dónde está la mamá? la mamá se para y le dice payasito yo soy la mamá y le hace la barro chiquita a la vi a la va a la vi morra rica 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 el amigo que estaba con la mano de bolsillo amigo, su nombre señores, ¿usted le puede ser barrita a la nena? así la foto así la foto cuando yo diga todo el estado de representante de la niña yo le digo a usted que es un brazo súper alegre y contento haga la falta de alegría todo el estado de la representante ¡ay payaso! yo soy el representante de la niña y le hace la barra a la vi, a la va a la vi, borra la niña, la niña escuche ganará entonces si le va a hacer barra chiquita, ¿verdad? si le va a hacer barra ¿dónde está el representante? acá va a salir un payaso la barra, amigo a la vi repita pues a la vi, a la va a la vi, a la va a la vi, borra a la vi, borra a la vi, borra a la vi, borra amigo, porque no es normal usted aprendan como la amiga aprendan como la mamá de mi amigo aprendan como la mamá de mi amigo aprendan así se hace barro es la actitud que tiene la mamá donde está la mamá si es la vi que está ahí señora tiene que ver cómo hace el flor yo soy la mamá ¿dónde está la mamá? la barra señora ¿dónde está la mamá de mi amigo? ¿dónde está la mamá de mi amigo? yo soy la mamá de mi hijo lo ganará la, 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 la a ver, porque perden ustedes aplauden para ella para acá para acá para él listos, aplauden para él para acá para él para acá bueno hijitas lamentablemente ustedes no han ganado al menos no se van a ir con la mano vacía llévatela ahí por favor por favor llévatela 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 a ver gritos, aplauden para acá para mi amigo para acá para acá cuando se da un premio que se dice no, no, no es buena tú eres bueno o eres malo y aquí de bueno vas a estar tú eres bueno o malo bueno devuélvelo bueno o malo bueno o malo por malo vamos a ir tú no vas a ser malo un aplauso para mis amigos un aplauso para mis amigos ahí está ahí la cintura la cintura como anda la cintura y arriba la papilla ahora prepárate ahora tu cuerpo vas a mover y como mueve el cuerpo y ahora prepárate tu cuerpo y el público vas a mover, 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 mover empie y t 2020 y hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ari! ¡Ahí está! ¿Quién quiere el premio? ¿Quién quiere el premio? La mamá y el papá México Payasito, hoy día lo mío ha sido premiado Vamos a darle golosinas Vamos a darle helados Si quieren comer helados Hacen una fila acá Una fila Una fila Una, dos, dos Pero si quieren Helados con pizzas Para acá ¿Helados y pizzas para acá? Pizza Helados y gaseosas Pizzas, helados y gaseosas Gaseosas y pollo a la brasa Bastante bocaditos Lo que quien quise a su casa Bueno Le voy a dar al papito A la mamita Cinco minutos de intermedio Para que puedan repetir Algunos bocaditos Y al ingresar Un aplauso para que A la mamita A la brasa Cinco minutos El circo minutos de intermedio Está aquí Vamos a celebrar ¿Puedes preparar helados esponcosos? Bien No No A la mamita A la mamita Escucha Tierra El De uno Por favor Pónganse Pónganse Por favor ¿Qué pasa el quico? Mira ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? Agarran una canastita La chica ¿Qué es agua? Agarran una canastita Soy una serpiente que anda por el bosque Soy una serpiente que anda por el bosque Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola ¿Quién va a ser que anda por el bosque buscar una parte de su cola? ¿Quién es que usted una parte de mi cola? ¿Quién va a ser que anda por el bosque buscar una parte de su cola? ¿Quién es que usted una parte de su cola? ¿Quién va a ser que anda por el bosque buscar una parte de su cola? ¿Quién es que ustedes no juegan? ¿Quién es que ellos no se sienten? ¿Quién es que ellos están agarrando? ¿Ya ganaron los hombres? ¡Aplausos por los hombres! Chicas, hombres, anime. Esto ha sido un ensayo, son 100 veces. ¡Lia! 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 El niño que se mete en el fuego, yo lo saco a la fila. ¡Lia! 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 ¡Listos! ¡Lio! ¡4! ¡Lio! 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 ¡Ah, cuando subscribers lists they employing! ¡Lio! More gute Fundathec. ¡Lio! Sonidoлонos. ¿Es recuerden los hombres? Encontré el patito Juan, en la esquina del Caguay. Encontré el patito Juan, en la esquina del Caguay. Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. ¡Quién ganó! ¡Jajaja! ¡Haburra uno! ¡Dé dame chicas, dé dame! Ahora vamos a hacer el cambio, siente entre los dos y viene el chato. ¡Sienta! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Sienta! 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 Chato con chato 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 Ahí la bebe que está yo ya Listo Deja tu dedo Corre piquita, corre Póngate más atrás por el amor de Dios Póngate más atrás Saca por si, puede golpear Póngate más atrás Chato con chato Chato con chato Chato con chato Poet te da un doble beneficio Fragancias más intensas y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, vamos Ahí está, vamos ¡Que lo doyles! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós ¿Y ahora qué dice? Una mané La cadena y la otra mané ¿Dónde? La cadena y la otra ¡Que lo doyles! ¡Que lo doyles! ¡Que lo doyles! ¡Ahí está! ¡Arriba, cabrón! ¡Que lo doyles! ¡Que lo doyles! ¡Ahí está, vamos! ¡Que lo doyles! ¿Y ahora qué dice? ¡Y el público! ¡Levanta la rodilla! ¡Ahí está, señor! ¡Que lo doyles! ¡Ahí está! ¡Que lo doyles! ¡Que lo doyles! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Que lo doyles! ¡Que lo baile! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Que lo doyles! ¡Que lo doyles! ¡Todos los niños me traen a su mamá al centro! ¡Corre! 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 ¡Cherull! ¿De qué haces tu mamá? ¡I Yearwood! Ya todos en al centro, ¡Vamos a apagar las luces! Pónganse pantalla, pero antes de nada, ¡Los niños abracen a sus mamás! A ver, ¿quien es el niño que quiere mucho a su mamá? suéntenos ahora los niños no den ningún peso a su mamá ahora la mamá no den ningún peso a sus hijos ahora la mamá cargue a sus hijos ahora los niños cargue a su mamá a mentir a mentir apagamos la luz la luz la luz la luz ahí vamos atención están todos estos chiquitines abróchense los cinturones porque vamos a despegar en 5 4 3 2 1 comenzamos arriba todos arriba todos arriba todos arriba todos arriba todos todos aquí está bailando el club está bailando y no deja de bailar aquí está bailando arriba todos aquí la villa está bailando así de vista y cuando deja de tocar arriba los colmillos todo el mundo está feliz y no deja de bailar arriba los colmillos todo el mundo todo el mundo no estoy haciendo palmas haciendo palmas haciendo palmas haciendo palmas y dando un grito ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso también! ¡Ya es! ¡Cantando, cantando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba los pies! ¡Ahí estamos! ¡Y caíches! ¡Un, dos, tres! ¡Uf! ¡Uf! ¡Arriba todos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Adriba! ¡Y la forma de arriba todos! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! Un aplauso para los niños Y nos vamos a ir a romper la piñata ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Axel Solamente lo que está haciendo es todo golpeado Los que están sentados golpean más detrás Por si acaso, yo a los sujetos no los voy a botar adelante Los voy a botar para las partes de atrás Los que están adelante no van a agarrar nada Lía, ponte acá y quita Lía Listo Lía, ven para acá Lía, ven para acá ¿Cuántos años cumple el límite? ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Cómo que seis? ¿Cuántos? Entonces Lía va a golpear Todos detaditos El que está adelante no va a agarrar nada Ya les dije, yo voto para atrás ¡Cuente! Uno Dos Seis Cuatro Uno Seis Siete Ocho Nueve Diez Ose Dos 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 Ose equipa ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?